Estamos ya en la primera semana después del primer mes de Black Clover Mobile Ya podemos decir, ya podemos confirmar que el juego, sorprendentemente, ha sobrevivido a este primer mes Y es que ya, bueno, contaba por decenas la cantidad de gachas, la cantidad de juegos de móviles que habían salido Y que en la primera semana, o en las primeras dos semanas, ya se habían comido el típico boicot de turno Que si el review bombing y cosas por el estilo, ya sabéis que están tan de moda Pero ya lo dije en su momento, Black Clover Mobile era algo distinto Black Clover Mobile era algo que realmente merecía la pena Y yo creo que todos nos hemos llevado una grata sorpresa Después de llevar más de dos años esperando, por fin lo tenemos aquí Y hoy vamos a hablar de lo que han significado, pues estos días, de lo que ha significado este mes Y esta, insisto, esta primera semana de enero, lo que está siendo esta primera semana de enero Después de que el 30 de noviembre de 2023 hiciese su aparición, la versión global de Black Clover Mobile Quiero decir que han sido, bueno, han sido un mes maravilloso O sea, me lo he pasado súper bien Aunque sí que es cierto que ahora Black Clover Mobile va a tener que seguir manteniéndose Y es que esto ya lo he comentado en alguna que otra ocasión en los directos Y es que el juego ya ha gastado sus dos balas más importantes Y esas dos balas siendo nada más y nada menos que Julius El primer rey mago que tenemos dentro de Black Clover Mobile Y Noel, uno de los personajes de verano más tochos del juego Por no decir el personaje seasonal más tocho del juego Hasta que lleguen los personajes seasonals del mes 5 en adelante Ya sabéis que aún hay bastante, y si no lo sabéis os lo digo Hay bastante duda y bastante duda sobre cuáles van a ser los próximos personajes seasonals Que van a aparecer en Black Clover Mobile Sin embargo, lo que podemos decir es que no va a haber nada más interesante Hasta lo que serían los seasonals de la season 5 y la 6 Independientemente de cuándo llegue, ¿vale? Porque ya sabéis que aquí en Global se están saltando lo que viene a ser el orden un poco por las pelotillas Y lo entiendo perfectamente porque ya sabéis que las versiones globales Tienden a intentar pillar a la versión asiática de turno Y en este caso, pues bueno, vemos totalmente claro que esto está intentando ser así Ha sido un mes muy frenético, un mes con muchísimas tiradas Un mes en el que la gente que se ha preparado bien y que ha estado pendiente de los vídeos Ha sacado todo lo que tenía que sacar Porque ya sabéis que Noel se sacaba con la llave Y que Julius era estamparle absolutamente todo Y yo creo que absolutamente todo el mundo que ha seguido este plan Pues ha podido conseguir a estos dos personajes que tan importantes son Sin necesidad de meterle ni un solo euro, ni un solo dólar al juguito Lo cual es maravilloso, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ha sido bastante apoyado el juego, ¿no? Ha sido bastante, pero que bastante apoyado el juego Y aquí os voy a dejar en este Reddit de Gacha Gaming Lo que sería el revenue del primer mes de Black Clover Mobile Porque sí, yo me acuerdo que hubo muchísimos memes El primer mes real de Black Clover Mobile Que fue ese 30 de noviembre, única y exclusivamente En el que al juego, pues bueno, se le invirtió muy poquito dinero Lo evidente, ¿no? En lo que es un mes O sea, un mes, perdón, un día de vida Sin embargo, después de un mes Ahora sí que sí, después de este mes de diciembre Que insisto, ha traído los dos banners más importantes de Black Clover Mobile En lo que posiblemente sea muchísimo tiempo Black Clover Mobile ha recaudado una auténtica barbaridad de dinero Y eso evidentemente a mí, no os voy a mentir Me pone bastante contento Como veis, en ese único día de lanzamiento de Black Clover Mobile Se recaudaron un total de 500.000 dólares Al final, el hecho de que un juego recaude más o menos dinero No significa que sea mejor o peor Pero sí que es cierto que por norma general van de la mano Y en particular, el hecho de que un juego recaude muchísimo dinero Pues significa que a la larga el juego Pues va a ser viable más para las empresas Y evidentemente por ello, pues va a seguir teniendo contenido Durante muchísimo más tiempo, ¿no? Y Black Clover Mobile en este primer mes Ha demostrado que si haces un buen trabajo Consigues buenos resultados Recaudando 15 millones de dólares Insisto Ha salido Julius, ha salido Noel La verdad es que es complicado pensar en una situación En la que la gente No se vaya a calentar más que con esto Pero oye A pesar de que en los siguientes posiblemente dos meses Este revenue se vea bastante bajado Y es totalmente normal Insisto El juego ha tenido muchísimo apoyo Y al final la gente no invierte dinero en un juego Simplemente por el hecho de que sea de un anime chulo O de tal El juego tiene que ser bueno Siempre está la excepción que confirma la norma, ¿vale? Que ya sabéis que para mí el Jujutsu Kaisen Phantom Paraid Que probamos aquí en el canal Me parece un cachondeo Pero hay mirado El 3 El 3 del mundo Con 23 millones de dólares Qué auténtica salvajada Pero es que da igual Es que realmente da un poco igual Porque la gente con Jujutsu Kaisen se ha vuelto loca Y con razón Al final es el anime del año Yo creo Con bastante diferencia Y es difícil pensar en un juego Con un anime tan esperado Como podría ser Jujutsu Kaisen Yo creo que posiblemente Cualquier juego que saliese de Jujutsu Kaisen Lo iba a petar Personalmente a mí no me gusta Sí que es cierto que no indague muchísimo En lo que sería el gameplay Madre mía, no sé qué me pasa en el pedo Pero bueno Ya sabéis que mis opiniones Sobre lo que vendría a ser el apartado gráfico del juego Pues dejan bastante que desear En cualquier caso Muy contento de que Estos dos juegos hayan salido adelante Sobre todo por supuesto por Black Clover Mobile Que espero muchísimo de él Porque este es solo el inicio Y es que llevamos única y exclusivamente Pues eso Un mes de juego Pero aún queda muchísimo por delante Quedan un montón de personajes Súper interesantes Quedan un montón de eventos Y un montón de modos de juego Que aún están por aparecer Y evidentemente Aquí estaremos Para cubrirlos Absolutamente todos Y espero que vosotros y vosotras Me acompañéis en este camino Que bueno Que tan feliz me ha hecho En este primer mes de juego De verdad Os lo digo totalmente en serio Me lo he pasado genial Me lo he pasado súper súper bien Y espero poder seguir pasándomelo bien Con vosotros y con vosotras En los próximos meses Porque Después de tantísima espera Insisto Lo he dicho al principio Ha merecido la pena Y espero que siga mereciendo la pena Aún hay gente que dice Bueno es que dan poca stamina Dan poca tal Tienen pocos recursos Estamos en el inicio del juego gente Estamos en el mes uno Calma No pero es que en JP Han regalado X Y aquí en Global Han regalado Y Gente Los tiempos ¿Vale? Creo que esto me parece Un poco raro Que lo tenga que explicar Pero no es lo mismo regalar Ciertas cosas Como equipamientos LR O cosas como Muchos ítems Para subir los talentos de nivel Y demás Y demás Y demás En un juego que lleva 6 meses Que no en un juego Que lleva un mes Entonces yo os pido calma Todos Todas estas cosas Que la gente está pidiendo De más contenido Más stamina O más recursos Más tal Todo eso Ya está en la versión japonesa Simplemente tenéis que ser pacientes Insisto Todo tiene sus tiempos Tenéis que hacer La vista atrás Y tenéis que ver Cualquier juego Que hayáis probado de salida Que todos han sido igual En todos habéis tenido problemas Para subir a vuestros personajes A las rarezas más altas Así que Insisto Paciente ¿Vale? Para ejemplo Grand Cross Al principio te faltaban Copas Te faltaban Colgantes SSR Te faltaban Colgantes SSR Te faltaban De todos los colgantes Te faltaba bisutería Por todos los lados Te faltaba equipamiento De rarezas superiores Te faltaba ítems Para subir los equipamientos Te faltaba oro Lo mismo Está pasando aquí Pero es normal Los juegos Tienen su tiempo Y solo es cuestión De tiempo Precisamente El hecho de que También Nos acabe sobrando Todo ese tipo de recursos Y podamos estar mejor preparados De aquí A lo que vaya Saliendo Así que nada De nuevo quiero daros las gracias Por este mes Precioso De verdad Quiero daros las gracias Personalmente Aunque creo que lo he hecho En prácticamente Uno de cada tres vídeos Pero en cualquier caso Creo que os lo debo Y estoy muy muy contento Y solo puedo deciros Que Que bueno Que A pesar de que yo Le he invertido también Bastante pastilla Al juego Pues que Que seguiremos aquí Que seguiremos intentando Dar espectáculo También Que seguiremos Aportando Para que estos 15 millones de dólares No se mantengan en 15 millones de dólares Por lo menos el mes que viene Pero Que se mantengan lo máximo posible Para el futuro del juego Para que pueda seguir yendo bien Pero Bueno Yo creo que todos estamos muy contentos Con como ha ido El jueguito Gracias por todo gente Muchas gracias por Por este pedazo de mes Os aconsejo que os paséis por los directos Que cada vez tienen un montón De novedades más Y básicamente los directos Pues nos lo pasamos Súper súper bien Y nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo Chao Chau Chau